Esa mujer Es la que te gusta tener, mi friend Esa mujer, te va a llevar con Lucifer, mi friend Esa mujer Uno madre mira que la cabeza perdió, por una guía al que la hipnotizó Rubo, guay, tú sabes, nunca pierde la razón, por una que se baja el calzón Y disculpe señorita, no quiero ser atrevido, en estos temas no soy prohibido Yo solamente canto rimas pa' mi gente, por una guía al no se ponga demente Si esa mujer no te conviene, es preciso que separe tu bienes Piénsalo bien ante toda decisión, somos Ruth White, tenemos la conexión No te separe de toda tu gente, ellos saben lo que te mereces En la calle o en donde sea una buena llegará, papi no tenga pena Esa mujer, es la que te gusta tener, mi friend Mi friend Esa mujer, te va a llevar con Lucifer, mi friend Mi friend Esa mujer Don't stop, don't stop, nadie quiere que yo pare Que le tire fuego a toda la maldad Con mi ragamuffin, yo quiero que se prepare Compares, solamente te digo verdades Y si tú quieres, buscate una mujer, que te sepa respetar y valorar Que te lo tenga que actuar, no te quede con los superficiales Eso cuando el tiempo pasa, ya no quedará igual Uno, mami, mira que la cabeza perdió Por una guía al que la hipnotizó Ruth White, tú sabes, nunca pierde la razón Por una que se baja el calzón Y disculpe señorita, no quiero ser atrevido En estos temas no soy cohibido Y yo solamente canto rimas pa' mi gente Por una guía al no se ponga demente Si esa mujer no te conviene Es preciso que separe tu bienes Piénsalo bien ante toda decisión Somos Ruth White, tenemos la conexión No te separe de toda tu gente Ellos saben lo que te mereces En la calle o en donde sea una buena llegara Papi no tenga pena Esa mujer Es la que te gusta tener mi friend Mi friend Esa mujer Te va a llevar con Lucifer Mi friend Mi friend Esa mujer Es la que te gusta tener mi friend Mi friend Esa mujer Te va a llevar con Lucifer Mi friend Mi friend Esa mujer Yo, este es el rebel Un saludo para todas las mujeres que saben respetar a su pareja Esto no es tiradera Esto es un mensaje para todos mis brothers Que piensen antes de meterse con una mujer Hay mujeres buenas Tu sabes no Green Tea Rhythm Raspberry Vaproduction Cabum